Hola familia, mirad, mirad qué pedazo de invento han conseguido entre dos compañeros, Albert y Joaquín. Mirad, aletas turbo. Con esta simple modificación tenéis unas aletas que en mi caso no voy a ir más rápido, hay compañeros que dicen que sí que van más rápido, en mi caso no, pero os puedo asegurar que el esfuerzo es la mitad. Iréis mucho más descansados, os costará menos y bueno, podréis estar más tiempo dándole caña al kayak. Es muy simple, solo tenéis que hacerle un pequeño taladro y recortar la aleta. El corte con un par de milímetros, lo justo para que no roze una parte con la otra. Y nada, con esta simple modificación no iréis más rápido, pero sí más descansados. Venga, gracias por ver el vídeo. Venga, si os ha gustado ya sabéis lo que toca, el like y un comentario.